Si estás en la espera de recibir alguna respuesta, esta va a ser tu lectura, quédate a ver el mensaje que tiene mi tarot para ti y si quieres una tirada personalizada conmigo, no dudes en hablarme a ese numerito que sale ahí, sácale un pantallazo y no te quedes de vivir esta hermosa experiencia de un tarot terapéutico evolutivo. Como te decía, si esto está en ese periodo de duda, de espera, de no saber qué va a ocurrir con tu energía, si estás como pensando qué hacer, esta es tu lectura. Veamos que te tiene que decir el tarot para ti que viene, yo creo que más que nada es que viene de aquí un futuro cercano para tu energía. Vamos a poner mi tarot aquí y vamos a ir pensando a sacar. Mira, yo siento que lo más importante acá es no perder la fe. Yo siento que tú eres una persona bien creyente en lo que tú creas. Dios, la energía, el universo, confía y guíate, déjate guiar. Yo siento que esta cartita igual habla mucho de el escuchar a otras personas que pueden ser, no sé si más sabias, pero personas que te puedan orientar de mejor manera frente a las decisiones que tú puedas tomar. Siento que debes escuchar, saber escuchar. Te estás alejando de situaciones difíciles y siento que eso es la mejor decisión que has podido tomar. Todo lo nuevo que se venga para ti va a ser mucho mejor de lo que había ya en tu pasado. ¿Por qué? En el pasado que había energía de pesar, de no saber qué decisiones tomar, de estar mentalmente desorientada, desorientado, de no poder dormir por las noches pensando y sobre analizando todo. Entonces el tarot te dice que ya esa energía queda atrás y que se viene un nuevo proceso para ti. Vienen avances. O sea, yo siento que esa espera que aparecía al principio es como estoy en la espera de recibir la recompensa a todo el esfuerzo que he tenido y lo vas a recibir. Yo siento que vienen nuevos avances. Puede ser en lo laboral. Si tú estás esperando alguna respuesta económica también puede ser que llegue o algo nuevo en general. Yo siento que se vienen nuevos inicios para ti. Cosas que te van a ayudar a tener otra visión de vida, otras experiencias, conocer nuevas personas. Te va a ayudar, como te dije, a dejar todo ese pasado doloroso atrás. Nunca dudes de ti, de tu capacidad. Cuidado con algún problema legal también que se pueda venir. Tienes que tener todo siempre en regla. Si tú quieres iniciar algo nuevo, un nuevo proyecto, una nueva situación, siempre legalmente todo correcto. Ojo, también con tu propia energía que puede tener algún desequilibrio en este proceso. Vas a estar siendo apoyado y guiado por alguien muy cercano a ti y siento que, como te dije al principio, déjate guiar, déjate apoyar. Se viene un momento de plenitud, de renacer, de estabilidad, sobre todo para ti. Porque, como te dije al principio, tú no lo has pasado bien emocionalmente, mentalmente hablando. Y ahora se viene ese proceso de calma, de tranquilidad, de entender por qué has estado en esa espera. Si lo has pasado mal, claramente te has sentido juzgado, te has sentido atacado, te has sentido pasado a llevar. Pero esa energía, te lo vuelvo a decir, queda atrás. ¿Por qué? Porque tú, por fin, hiciste conciencia y dijiste, yo ya no merezco esto. ¿Yo qué merezco? ¿Qué soy? ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Quiero lo mejor? ¿O quiero seguir manteniéndome en ese estancamiento, en esas luchas, en esas dificultades? No. ¿Qué se viene para ti? Lo mejor, el avance, la autosanación, los nuevos proyectos, las nuevas ideas, encontrar tu camino. Ya no va a existir esta indecisión. Yo siento que tú tienes que tomar una decisión y que esa decisión es avanzar por ti, avanzar por tu energía, tomar nuevos caminos, no insegurizarte más. Y tener cuidado también de quien rodea tu energía, porque quizás pueden haber personas que, lamentablemente, no te quieran ver bien, que pueden ser desde tu pasado, que vengan a, como a querer decir, no, yo todavía tengo un control sobre ti, tú no puedes avanzar si no estás conmigo, ¿me entiendes? Puede venir una pequeña tormenta, pero el tarot te dice, no te preocupes, porque son problemas que sí tienen solución. Son problemas que sí, porque tú eres muy capaz de resolver, eres muy inteligente, persona que me está mirando, tú tienes todas las cualidades, tienes toda la capacidad y tienes toda la inteligencia para lograr lo que quieras. Esa espera que salí al principio va a ser una espera para recibir la recompensa por la cual has estado luchando. Jamás dudes de ti, de tu inteligencia, de tu capacidad y del poder que tienes.